Lleve y está mojada la carretera Qué largo es el camino, qué larga espera Kilómetros pasando, pensando en ella Qué noche, qué silencio, si ella supiera Que estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches que van pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle y está lloviendo Los pueblos del camino ya están durmiendo Y yo corriendo, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Aceleré Los bares a estas horas están cerrando Hoteles de parejas siempre esperando Un tren me cruza el paso, es largo y lento Me comen la cabeza los pensamientos Pensando en ella Pensando en ella Pensando, imaginando, mi duda aumenta Me salgo de una curva sin darme cuenta La aguja marca 140 Sigo en la carretera buscándote Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Aceleré Llueve y está mojada la carretera Y yo sintiéndose Pensando en ella Pensando en ella Perdido entre la duda y la neblina Me estoy quedando solo, sin gasolina Llueve y está mojada la carretera Llueve y está mojada la carretera No sé si está con otra, si yo supiera Llueve y está mojada en la carretera Es noche y año sin dar la espera